La palabra al senador Manuel Añor Bebaños del Partido del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 139, 152, 154 y se adiciona un artículo 141 bis 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de seguridad en eventos deportivos. Por favor, senador. Con la venia de la presidencia. Desafortunadamente, la violencia en los estadios de fútbol, sóccer de nuestro país no es algo nuevo, pero lo más lamentable es que no se ha hecho nada significativo para tener este problema y buscar ofrecer alguna solución. Lo ocurrido en el estadio Corregidora de Querétaro hace 25 días no puede volver a ocurrir. Ya no podemos simplemente decir que los malos son pocos o querer desviar la mirada diciendo que fue el alcohol o alguna otra sustancia. Lo que sirvió ese fin de semana es muestra clara de la falta de protocolos y claros, por supuesta, orientación legal para evitar este tipo de resultados, porque resulta injusto o improcedente decir que el único responsable es el gobierno estatal, pues este tipo de vetos trasciende en la esfera competencial de un solo estado, por lo que debe ser considerado de interés nacional y por ende debe existir coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipal y las organizaciones civiles participantes. La rápida respuesta por parte del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, así como su determinación para esclarecer los hechos y llevar justicia a las víctimas es de reconocerse, pero no puede dejársele a él todo el paquete. Él hizo lo correcto, lo puntual, dio la cara y por supuesto detuvo a muchos de los responsables. Tanto la Federación Mexicana de Fútbol como los dueños de los equipos y la CONADE no pueden lavarse las manos, es necesario que el trabajo conjunto para analizar lo ocurrido y buscar una respuesta coordinada y satisfactoria. La estandarización de protocolos y el establecimiento de un marco mínimo de regulación ayudará a garantizar la seguridad de los asistentes a los partidos de fútbol y mantendrá estos eventos deportivos como espacios de esparcimiento sano y familiar. Asimismo, las sanciones existentes para castigar este tipo de sucesos han probado ser insuficientes, pues no cumplen con el propósito de disuadir a los posibles infractores, por lo que es necesario actualizar los montos y la dureza de las mismas para coadyuvar en la prevención de actos violentos y llevar justicia a las víctimas. No hay que inventar el hilo negro, podemos aprender de los ejemplos internacionales como en Colombia, Chile o Paraguay, donde hay legislación nacional específica para prevenir, atender y erradicar la violencia de los estadios. En países como el nuestro, donde el fútbol juega un papel primordial en el imaginario social, la legislación no puede quedarse al margen. Por esto, presentamos esta iniciativa reformando la Ley General de Cultura Física y Deporte para atacar este problema desde tres perspectivas. Primero, establecer la participación directa de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Protección Civil en las tareas y decisiones de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, que depende de la CONADE y es la autoridad competente en esta materia. Segundo, establecer lineamientos específicos para atender la violencia en los estadios de fútbol, así como para estandarizar todos los protocolos de seguridad en los estadios de todo el país, entre otras cosas prohibiendo la entrada de las barras o porras que sólo buscan incitar a la violencia y garantizando el acceso y participación de los cuerpos de seguridad pública a los estadios. Y tercero, endurecer las sanciones a quienes sean castigados por violencia en los estadios, elevando la pena hasta los seis años de prisión y la prohibición de por vida de poder asistir a otro evento deportivo. En este sentido, hago un llamado a todas y todos los aquí presentes para que se sumen de manera respetuosa este proyecto y juntos evitar que la violencia vuelva a manchar nuestros estadios. Finalmente, aprovechando la coyuntura que hoy tendrá un partido muy importante y que México es futbolero por naturaleza, nuestra selección nacional con El Salvador, hago un llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana, porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante. En otras palabras, lo que dice a la afición futbolera, que renuncie el Tata. Y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores de los medios de comunicación y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México. Que renuncie el Tata por su atención. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turnan a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudio Legislativo Segunda.